Bienvenidos a un nuevo video de un personaje de anime contra todo el servidor. En esta ocasión, el personaje elegido por ustedes fue Lau. Así que sin nada más que decir, que comience este encuentro. Comenzamos en 3, 2, 1... ¡Go! Ahí está, gente. No saben cuántas veces he intentado dejar bien al compañero Lau, gente. Pero la verdad que es muy difícil, bastante difícil. A ver, primero que nada, gente, vamos a ubicar al San. Ok, ahí está el San. Ahora hay que tener el juego de los Souls. Nunca hay que desprestigiarlos. Hoy aumenta los Souls, amigo. Los Souls en cualquier momento pueden ser un peligro para todo mundo. Ahí está, perfecto. No sé por qué se me quitó mi control, pero bueno, está bien. Chido. Ok. Ahí está, ahí está el San, amigo. Nos retiramos del San. ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos! Perfecto. Ahí está. ¿El San dónde está, amigo? No se deja ver, ¿eh? Está escondidito. Está escondidito, amigo. Me voy a dar vueltas, por si acaso. Perfecto. Cuidado, cuidado. Voy a subir, ¿eh? Bien, bien, bien. Ahí está. ¡Dale! ¡Ay, qué milagrito! Me salvó. Bien. Subimos. Bien. Ahí estamos, gente. Problema principal, de verdad. Es a ver dónde está. Ya se me escondió el ratoncillo. A ver, vámonos para acá. Ahí está, ya lo vi. Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi. Perfecto. Una vez lo veo, ya está. Perfecto. Subimos. Increíble, ¿eh? Acabo de agarrar una rojita. Qué pro. Pro 4K, full HD. Un pa. Vámonos. Antes de que llegue el San. Muy bien. Llevamos dos minutos, gente. Esta es mi última oportunidad para hacerlo bien. Yo, la verdad, mira. Está difícil, la verdad. Hay muy buenas partidas, pero de lo que hemos visto, sinceramente, gente, que gane una el compañero Lau, está bien cañón, ¿eh? Y más si me tengo que concentrar tanto con tanta gente, amigo. Está de locos, ¿eh? Está muy de locos, sinceramente. Vámonos, vámonos. Ok, perfecto. Vámonos. Ahí venía, ¿eh? Lo huelo, lo huelo cuando llega cerca, amigo. Perfecto. Bajamos, bajamos. No lo veo. Ahí está, mírenlo. Está arriba, mírenlo. Al rato un suelo. Ahí está, perfecto. Mientras sepamos dónde está Nico, es muy, muy fácil que sigamos su ataque. Ahora el problema son los otros, amigo. No agarra a nadie. Y me casi, casi me mato con el alaba, amigo. Uh. Venga, 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 venga. No, amigo. ¿Por qué se me quita? Mira todos cómo se elevan, amigo. Esto parece, no sé, amigo, pachango o algo así. Perfecto. No agarra a nadie. Me ahogo. Ahí está. Bueno, ahogarme. Creo que es lo que menos me está pasando. Pero ya ven cómo soy. Perfecto. Ahora sí, ahora sí, ahora sí me sale. ¿No tengo el gama rush? ¿Por qué no lo tengo el gama rush? Ya debería tener el gama rush, amigo. Ya pasó muy, muy buen tiempo. ¿Qué onda con el gama rush, amigo? Venga, venga, ahora sí. Ahora sí que lo tengo, desgraciados. Ay, me muero con la lava. Perfecto, perfecto. Aquí va a ser muy difícil que yo pueda contar a quién tengo el rojo, gente. Así es que vamos a utilizar otro método. Que va a ser, pues bueno, esperar a que termine el combate. Ay, me alcanzó a agarrar. Es que cuando no lo veo, me hace el combo, gente. ¡Vámonos! Mira, qué mongólico. Bueno, ahora sí. Con eso ya me voy a retirar yo. Ya hice bastante. Ahora solamente falta verificar a cuánto los dejé. Aprovechando de que le hice una esquivada de los dios al Nico. Ni con todo el espaldeo del Nico pudo. Perfecto. Vámonos, 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 vámonos. Ese se me agarra, gente. ¡Uy, increíble! Bueno, pues me retiro, pues. Me retiro, está bien. Si me saca el tuchita, pues mira, yo voy a aprovechar el empuje. No te voy a mentir. Ok, perfecto. Vamos a verlos a todos en orden. Ok, son uno, dos, tres. Perfecto. Vámonos. Ok, Nico esquivadísimo. Sencillísimo, amigo. No sé por qué en vez de que me hagan un agarre chido, amigo, con alguno de sus ataques de tuchita. Para que los demás me ataquen. Prefieren esperar a que Nico me agarre, amigo. Eso es un poco muy mala idea, sinceramente. Pero bueno. Voy a esperar a que me recupere. Y ya después, pues bueno. Lo de siempre. ¿Dónde está Nico? Nuevamente lo buscamos, amigo. Los souls siempre están en un lugar donde no los identifico. Así es que no son un problema ahorita mismo. Ok, perfecto. Esquivados. Vámonos. Ahí venía la San. ¿Qué les digo? ¿Qué les digo, mi gente? Es nada más de prestarle atención a este mita. Perfecto. Y ahora sí. Ay, ¿por qué nunca pude hacer el GAM, amigo? Nunca puedo, amigo. Creo que es porque hago el ataque muy pequeño. Porque no me dan tiempo, creo yo. Ahí está. Míralo. Es arriba. No, si es flash este. Bajemos, bajemos. No hay manera de evadirlo de otra manera. Vamos, bajamos. Esquivada, por favor. ¡Otra vez no pude! Es que me salgo de mi ataque, gente. Bueno, acaban de penalizar a uno. Va a contar como, bueno, como que no lo maté yo. Pero igual ese, compañero, alejo. Venga. ¿Seis minutos? Vamos a ganar. Maldita sea. Maldita sea la lava. Maldita sea la lava, gente. Maldita sea la lava. Maldita sea la lava. Maldita sea la lava. ¡Suscríbete al canal!